Hola amigos defensores y youtubers que nos acompañan en este nuevo video Bueno Que traigo preparado para hoy Bueno vamos a jugar la pirámide de la perdición Vamos a ver hasta donde podemos llegar Yo creo que no vamos a jugar todos los niveles hasta que Donde podamos El dia de hoy ya que seria un video demasiado largo pero Vamos a intentar jugar unas 3 oleadas por lo menos Vamos virasol No, no me toco el virasol pero El hongo pequeño produce un poco mas que el Girasol normal cuando crece Su produccion es como de 75 Ahí estamos Es el inicio todo esta tranquilo Osea no hay Mucho de que preocuparse Y esperamos a que lleguen estos zombies Mientras vamos a cubrir todo de Honguitos o setas Vamos a decir de honguitos Setas no Osea No Honguitos Vamos a decir de honguitos O champiñones Pero sirven mas para comer Así que honguitos Nos quedamos con honguitos Y crecen bastante rápido A comparación Del uno Lo bueno es que no se duermen de Día Se supone que es de día Una gema Que no se puede intercambiar por dinero Así que no se para que la quiero Ponemos otro lanzaguisante En este lugar O si Esta defensa si que Si que cae Bien Bien Otra gemita Vamos a coleccionar gemitas Vamos a coleccionar gemitas Bien, entonces ya juntamos de nuevo todos los nutrientes, que es muy bueno, porque yo siempre ocupo nutrientes al inicio para la planta solar que tenga, bueno el chiste es que ese nutriente se lo pongo a esa planta. No tengo miedo a tus tumbas, vamos a derrotar ese rápido, bueno ya viene la oleada final. Vale, esto lo ocuparé acá. Y otro nivel ganado. Otro nivelito granado, bueno, vamos a continuar, continuar, ah, vamos a llamarnos la vaina. Qué bien que ya me ha salido la vaina, sí, esas oleadas ya se quieren poner difícil, pero realmente no está. Vamos a continuar. Me he hecho un guito. Creo que das más soles que los demás, ¿verdad, un guito? Eh, con tu nutriente creo que das más soles que los girasoles. Veamos a nuestra vaina, toda bien vaquereza, con su sombrero que está ahí. No, realmente no me gustan mucho los disfraces. Como no hay una opción para quitarlos. No me gustan. Una fiesta de piñata es lo menos que quiero ganar es el disfraz. Y lo ponen como principal regalo. Pero vaya, no sé si yo estoy mal de la cabeza o ellos están mal de la cabeza por pensar que el disfraz es el mejor regalo. Por eso nunca juego las últimas fiestas de piñata. Ticho. No. Bien, acá otro, no es tu culo es acá, buena barrera no es. Esos camellos se derrotan rápido. Vale, ya casi termina, ya casi termina, vamos muy bien. Vale, ya casi termina, vamos muy bien. Bueno señor faraón. Otra cosa buena, oh, estás bien, ahí está, aquí se nos traba medio video, bueno. El faraón también es muy bueno, la palmera para romperlo a él, así su protección, pero... Bueno, sí, sí es muy bueno. Sí debería considerar usar más la palmera en este tipo, debería de infinita que sería la pirámide de la perdición. Y bueno, ya hemos terminado esta oleada, vamos a jugarnos otro nivelito. Vamos al nivel 4. Ahí está perfecto. El frijoláser o la peta cereza, bueno. Empecemos para que después nos salga de nuevo la peta cereza. Ya que sirve mucho para explotar, pero en oligas más grandes porque te matas a cualquiera con una peta cereza. Pero por el momento no creo que me vaya a servir mucho, así que llevé el frijoláser. Que yo no veo el frijoláser bueno, está bueno. Es como la dispara igual rayos y atraviesan cualquier cosa, como tipo palmerita que daña a todos los enemigos. Nada más que siento que sí es un poco más débil, ya como lo ponen en su descripción, ¿no? ¡Gracias! A este no lo había visto. Se lo matan, pero para estar más seguro, a ver. Onditos, onditos. Eso. Está bien seguro de que va a morir. No, no, yo a este tipo, yo a este tipo. Vamos a darme más soles, por favor, onditos. Vale, ya me quemó el. La nuecesilla. No, se te está matando a la nuecesilla porque te la matan. Vale, ahorita recuperamos esta nuez. Ahorita la recuperamos. este nos va a dar el nutriente que nos falta otra no está aquí y que se cubremos toda la barrera vamos bien vamos bien de todos nuestros son hitos crecieron nos va a dar mucho sol no es rápido recarga vientos ahí está bueno y a parecer que nos van a llegar un faraón que eso es así que a ver una palmerita que me he dado cuenta que las palmeras y que destruyen al faraón vamos a tener otras palmeras aburrán Otro palmerito aquí Listo, completamos la barrera de palmeritas Vamos a poner la de los frijoles láser Porque se traba esta porquería Listo, vamos a poner Ya no se traba No, no, primerita tuya no Vamos a poner un frijoles láser Y lo puse en el lugar equivocado Llega el faraón en el otro lugar Vaya No, no, nutrientes, muy bueno Oh, que se muere el pequeñito El zombidito, eh Al lanzarlo se muere Ten, distruíte con esto Largo zombi, ten Que no te des cuenta Que no te queremos Vale Vaya, vaya, vaya Así que se nos está trabando Creo que aquí terminé el video Y checo por qué se traba tanto esta cosa A ver si se traba un nuevo grabador Que me compré un nuevo grabador Para mejorar la calidad de los videos Ya que si no se si habían notado Pues sí que se veían mal Y el 130 no pudimos haber recogido Pero qué Si se traba algo esta cosa Bueno chicos Yo creo que hasta aquí dejamos La pirámide de la perdición Y el video Vamos a continuar en el número 2 Ponemos guardar y salir Veremos si mejoramos nuestra puntuación Si pasamos de nuestro mejor reto Que es nivel 22 Claro que es nivel 22 Bueno, es que Es muy difícil llegar Realmente en los En las estadísticas De la tabla de clasificaciones Donde te dicen que Como ya llegaron que al 120 mil Nivel, número y tanto Y que eso Es que son hackers No estoy diciendo que hackeen la La tabla de clasificaciones Pero si El juego Poniendo sus monedas extra Y Completándolo bien fácil Como es el caso de Usando puro poder Osea monedas infinitas Se ponen Como no van a completar Una pirámide de la perdición Si pueden hasta comprar nutrientes Y Y no se como el juego permite eso Ademas de que Bueno también no No es solo No es solo que sean hackers Luego también puede ser un error del juego Como Yo he visto en el juego Porque he estado checando Para buscar la actualización De Dark Huggies 2 Y aun no esta Y he visto un comentario Que dice que El tuvo un error Y le aparecieron Que aparecieron Extras Es decir Monedas infinitas Y Gemas infinitas A mi nunca me ha pasado eso Nunca he tenido errores Con plantas De Dark Zombies 2 He visto que muchos dicen Que hicieron Varios errores Pero yo no Más que una vez Que no me apareció Una actualización Hasta la siguiente actualización Que era la de La actualización Que no me salía Era la de La de lo Cuando apareció El Doctor Zombie En Egipto Me apareció Esa actualización Nunca la pude conseguir Nada más conseguí Después la de Piratas Que ya incluía La El malo El Doctor Zombie De Piratas Que ya también incluía Pues el Doctor Zombie De Egipto Y para terminar Bueno Ya que menciono Dark Huggies 2 Al parecer va a haber Aquí se ve que hay Cuatro nuevos Zombies Y yo he visto Uno es el Brujo Otro es el Rey Y al parecer Están Están con eso De que creo que va a haber Otro zombidito dragón No estoy seguro Además de que va a haber El Doctor Zombie Que es el último Obvio O sea no va a haber Tres extras Y el Doctor Zombie Que irá montado En un dragón Como metálico Además de que las plantas Lo que me emociona mucho Es que Ya viene El imán Que sería en esta parte De abajo La zeta de imán Y al parecer También vamos a tener Al No es Guisante Que al parecer Dicen que Va a ser de paga Pero bueno Es solo rumores Y siempre hay que Pensar que los rumores No son ciertos Ya que pues ya tenemos De paga Aquí la Nozeta Porque yo creo que Cada etapa Tiene su planta de paga No Y al parecer Pues acá ya tenemos La hipno Nozeta Así que ojalá que En serio Porque estoy Mocionado por la No es Guisante Ojalá que no sea de paga Porque esa si que me gusta Dispara guisantes El daño es menor Pero resiste muy bien Que para que se vayan Dando una forma De cómo es la No es guisante Pues es un Maní No Que maní Creo que es en inglés Y no es guisante Es en español O algo así era Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden comentar Suscribirse Y que Dios los hizo Bueno Y hasta la próxima En el siguiente Pirámide de la perdición